Evidentemente siempre queremos terminar lo mejor posible de terminar en cero. Lamentablemente tuvimos dos paros cardíacos, uno fue dentro del agua en la parada 27, la Brava, ahora terminando la temporada, que los chiquilines lo pudieron sacar, pero lamentablemente no lo pudieron reanimar. Y lo otro fue en Piriá, por la playa hermosa, que fue una persona a veces que fue en la orilla y también hicieron los primeros auxilios, RCP, con el DEA, pero lamentablemente tampoco lo pudieron sacar. Evidentemente siempre digo lo mismo, para la cantidad de gente, que me gustaría saber algún día qué cantidad de gente trabaja en las plazas de nuestro departamento, principalmente en enero, el trabajo es excelente, los chiquilines. Tuvimos cuatro cuadriciclos, completamos diez tablones, la bomba de trabajo que ya teníamos, una camioneta que va a quedar para todo el año, ahora es oficial, la camioneta que tenemos 4x4. Ya poniendo las órdenes, tenemos un grupo de guardabías voluntario, que cuando hay inundaciones y eso, estamos a las órdenes de Mauricio de Sousa, y teniendo esa herramienta de la camioneta, de la moto de agua, les vamos a poder dar una mano si lo necesitan. Y Niquelapa, el verano, se ha mejorado muchísimo, se dio utilidad, los compañeros están conformes con esa herramienta, se pusieron lugares estratégicos donde los puestos son muy distantes, donde baja la gente, y por suerte se les fue útil para los compañeros, que eso es importante. ¡Gracias!